Muy buenas amigos de youtube, muy bienvenidos a un nuevo video de Xenoblade Chronicles Continuamos la aventura, estamos en la mina de Ether, buscando a Juju Y a ver que resolvemos la historia de Charla Si podemos hacer algo en colonia 6 al final Ojo que viene este Mekon, que me va a enfrentar a los... Este me puede avisar a los otros dos de atrás Hostia, hay uno muy grande atrás, ¿no? Bueno, vamos con ello Todavía tenemos casi casi cargada la barra de grupo A ver si no nos hemos enfriado nosotros Vale, me han pillado los compis ahí en medio Vamos a por este 67 Se añaden, se añaden, se meten más Se ha venido el grande Se ha venido el grande Bueno, veis ahora mismo que me ha dado una hostia de cuidado De la vida Se ha venido el grande Se ha venido el grande Vida Se ha venido el grande Ese acción Vida Se ha venido el grande ¿En serio? recupera algo 743 vea tío ese me hace el ataque ondulante otra vez protección corre, corre, corre vamos a charla arriba, 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 arriba vida, 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 vida vale el primero que se venga es el que enfrentamos este gritar el contacto con el grande wow este también es fuerte oh Rain lo ha hecho ahí un poderoso Rain hace que se dé la vuelta me gira, me mira se ha recaído se ha recaído se levanta ya me he enterado me he enterado no me he matado que dices tío aunque su cuestión es un enemigo no 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 quedan 5 nos hemos cargado 4 nos hemos cargado 4 nos queda el pequeño que es el que avisa al grande de carrera automática cargicio voy a seguir esperate esperate cuatro vamos a ver el equipo yo creo que hay cosas de ves, que ademas de viaje es mejor que la que tenemos ¿Vale? Croza de legar, pues la croza de grandiosa esta es mucho mejor, esta es muchísimo, porque la croza de hierro mejor que la de legar que llevamos. Guantes de cuero, para guantes nada, calzas, llevamos unas calzas de legar, una de grandiosas y las de hierro, perneras de hierro. ¿Vale? Gotas grandiosas, gotas no, gotas nos han dado peor, ¿vale? Vamos con Rain, él está equipado con una legión, 225, pero tiene una pica teniente, ¿vale? Mucho mejor. Engarzamos. Y adema, casco de hierro, coraza, coraza grandiosa. Guantes nada, pantalón, igual que shulk. Guantes grandiosas, gotas grandiosas, gotas de legar. Artes, volvemos a las artes. Nada. Nada. Y sí, salvo a Livia, subimos. Con shakla. Vale, el equipo no me lo miró, a shakla. Pobreta. A ver, fusión de sigilo. Es el mejor que hay ahora mismo. Guadema grandiosa. Casco de hierro, también le va mejor a ella. Coraza de legar. Coraza cuántica. Ya, dejamos. Guantes nada, hemos dicho. Calzas grandiosas, le va mejor a ella. Y botas curvas. Botas grandiosas, también. Pues el carro es la primera que siempre cae. Vale. Entonces sí, vamos a grabar estos cambios que hemos hecho. Y viene este Mekong, que este Mekong lo vamos a cargar antes de que se chive, ¿vale? Deja que se chive, deja que se chive. Deja que se chive. Ya lo han liado ellos. Es que viene el grandote. Levanto demasiado, ¿eh? Se trata de lo grande. Ahora recupera vida. Volado. Volado. Me ha dejado abandonado. Tiene rima y todo. Por patas. Volado. Bueno pues estamos aquí, con este enemigo, se ha cargado directamente la partida aquí Justo Ya lo había superado, lo había dejado preparado justo para continuar el gameplay Pero como veis, me lo ha puesto delante Bueno, es una manera de volver a pelear Hemos subido algo de nivel, tenemos un nivel 23, tenemos un nuevo ataque Esa espada es filosísmico Cuidado, porque les he vencido, pero tampoco es que vayamos muy sobrados de nivel Mira, si hay el superior Wow Resiste Ahora, ahora que está derribado puedo hacer el filosísmico este Wow ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡No hay de charla! ¡Vamos! 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 Vamos a retrasarnos un poco Pero como no salgo de vida Falta esa la que nos va curando La reina aguanta Esos 60 vidas que tienes No me queda nada Vale, la reina se la ha cargado Bueno, pues ya está He subido hasta aquí Me he llegado justo aquí Y aquí en este punto he dado a grabar partida Y justo ha sido ahora cuando he cargado partida Cuando apareció el enemigo delante Bueno, pues Más por allí no nos marca Que está el ascensor este verde Sí, sí nos marca por allí ¿Y por aquí qué hay? Claro, es que si vuelvo a ser el enemigo otra vez ¿O qué? Pues sería una faena Vamos a ir por donde nos marca No se va a olvidar de nuevas rutas De momento Pistón regulador Vamos a por este ¿Qué lleva este enemigo? Vale, hemos tirado Hemos tirado Ok ya Vale, esta no dura nada Vale, este Es fuerte No somos fuertes Cae tan bien Vamos a ir por donde nos marca Vamos a ir a algún lado Venga Vamos a ir anotando ya nivel Un poco No, no, sí Sí, sí Lo queremos coger ¿Y aquí qué? Hay una plataforma Qué mal rollo, ¿no? Qué mal rollo, ¿no? Por aquí no te voy bien Te voy a ir por arriba De donde vengo Y aquí donde voy Bien Otro ascensor Ahí viene Te voy a ir al otro lado No, te voy a ir por abajo No me marca nada ahí Voy al laberinto Bueno, aquí no tenemos pérdida De momento estamos aquí Pozo principal, nivel 2 Aquí tenemos que ir Venga No hay enemigos a la vista Disculpa un momentito Eso, tranquilo Hay una mina allí Una extracción Y ahí Y hay un Uff Muy grande Como el de antes Que junto a esos dos Me puede dar faena, ¿vale? El problema es que vengan juntos No, 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 carrera ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah, yo creo que es lo que me pasó Antes que el día Unas de carrera Y fue que la lié 858 Vamos a subir El filo sísmico Vale Vamos con Rain Tiene 737 Y puede subir Nada No puede subir nada Frenesión no lo tiene equipado Resucitar tampoco Explosión, aura Y muro Vamos a subir muro Y vamos con Charla Que tiene 778 Salva de alivio Vamos a aumentar Carre de calor Pues Charla no puede aumentar nada Solo se va a dejar así De momento Vamos a abordar Como veis Ya casi las 9 horas De juego Y grabamos aquí por si acaso Voy a intentar pasar por aquí Tenemos que ir hacia allí O sea, tenemos que enfrentarnos A esos 5 Mecon Para llegar allí al final Bueno, vamos a empezar Bueno, vamos a empezar con estos Vamos a darle Cerita Ahí los tumbamos Quiero sísmico Venga, Shulk Vamos con él Bueno, nos queda el otro Mira la ley Oh Go Ojo, ojo, mi vida Ojo, mi vida Va por mí Vamos a ir despistado Ya recuperado Tengo un ataque combinado Pero lo voy a guardar Porque tenemos justo al otro El otro Mecon ahí El grande Que lo vamos a poner Y tenemos el ataque combinado Así que lo haremos Así que lo haremos ahora Ahí vamos Uff Que desastre Ahora debemos estar arribado Y lo sísmico Asiste De momento Vamos a hacer otra vez Vamos allá Vamos allá A recuperar algo de vida Ya ha derribado Y lo sísmico otra vez Y el 23 tiene este Mecon Se está igualado con nosotros Lo que pasa es que nosotros somos tres El tan solo uno Si ya se hubieran atacado los tres Pues no estaremos tan frescos Igualmente 1104 de vida tengo A ver cuánto me quita aquí En este ataque 118 Estaría vivo todavía Pero No vamos a jugarla ¿Vale? Vamos a poder ir Y así Acabamos con él Ya con el monado Oh Pues todavía no Se resiste Hace sí Wow Ayudarme Ayudarme Gracias Muchas gracias Ya está No subimos de nivel En las siguientes Así que la subimos Vale Esos dos más Hay una mina Así que vamos a ir a la mina Beta Ethers de tierra Está, hemos cogido dos o tres Y vamos a por estos Ah, está derrumbado, flex sísmico Lo habíamos limpiado Está un parte de la vida de él Como he dicho, vamos a hacer el derribo otra vez Venga, venga, venga Está aguantando Reina Y ahora al otro Es capaz Y un extra Esta sí está mejor No está Limpio Se nota, se nota bastante Lo de subir el nivel Subir los ataques Mira Reina Y Shul, que contentos están No lo hemos pasado tan bien antes Mantis plástica Y otros dos Con esa Ese yacimiento Vamos a por ellos Ah, ya no los subimos, vamos a por ellos Porque hay que ir aprendiendo Ya veis que los primeros capítulos quedan muchos problemas Y bueno, poco a poco Quizás no lo haya aprendido del todo Como va muy bien lo de Las envites y demás Pero poco a poco vamos pillándole El truco al sistema de combate De este Xenoblip Crónicas Ojo Estoy hablando y es justo cuando me pegarán Y... Y que dé No veo, no veo, no veo Vale, uno menos Bah, me he equivocado Me he precipitado Vale, ya está Listo Hay que estar electricidad A dos Vale Seguimos poco a poco Hay una puerta ya Es largo Es bastante largo Hostia, más Qué pesadilla Vamos a por el grande Pero el grande es Uno de nivel 23 67 Una grande que el otro Pero Tampoco es como el que hemos derrotado En la fase esa que hemos hecho de carga Lo tenemos en el suelo Vamos a atacarle con todo Nuestro poder Ahí Resiste De momento Vamos a dejar ahí tocado Recuperarnos la vida Poco a poco eso sigue en lo bueno que tiene Xenoblip Recuperar la vida después de De un combate Y vamos a por estos dos Que están ahí Diciendo que con nosotros no va la movida Sí, sí, señores Con vos Ustedes también va la movida Venga Pedamos fuerte con ellos Es increíble que aguante ¿Verdad? ¿Verdad que combina? ¡Olé! Que caídas más largo Combinación de 5 Ahora el otro Guay Ahora sí, está seca ya Voy a ir girando Donde lo metemos Ascensor 3 Ascensor 3 No sé que estaba bien Ya De momento No me digas Espérate Sega la vayamos a liar aquí ¿Verdad que venga un peinero de estos? Una aguja Vamos Uff Que más rollo Si ahora métete un poquito más para dentro, hija Te gusta ahí el Ojo ¿Esto qué es? Uff Nosotros están enemigos Baa 1.24 Bueno Tampoco es tan ba Me anima mucho Vamos a tumbarlo O O Oh O ¡Suscríbete! ¡A mis compañeros! ¡Wao! ¡A mis compañeros! ¡Suscríbete! A los 3, porque estaban los 3 pegados aquí, al barmí. 605. Me la aguanto. Se va a intentar romperla. Me ha caído. Eje remoledado, cilindro, creados imperiales y legión. Vamos a ver el equipo, porque hemos recibido equipo y nos puede ir bien para alguno de los 3. Tenemos armaduras y tenemos cristal hielo. Hasta que pierdo el brillo hay cosas. Ya que he dicho, vamos a ver el equipo. Vamos a ver las artes también. 1207. Subimos Filosísmico al nivel 4. Vamos con Rain. Quedé 1086, pero no podemos subir a Coso. Esa es la que estoy equipada. Nada más todo lo que tenemos equipado, lo tenemos. Vamos con Charla. Mi situación es 60. Salvador a Libre lo podemos subir justo. Y ahora vamos con el equipo. Diadema de viaje. No hay nada mejor. Coraza hierro. Tengo equipada. Esta es 6043. Tiene lo mismo. Antes nada. Pernera de hierro. De 52. Y esta tiene 40. No puedo usarlas. Y botas grandiosas. Botas grandiosas. Botas simple de 60. Tampoco puedo subirlo y cogerlo. No, pues nada. Seguimos. Este se nos va a escapar. Tenemos que esperar al siguiente. Ahí viene. Vale. Vale. Vamos allá. Uy, Charla no había pasado, eh. Charla no había pasado. Es de aquí. a ver, no me marca nada de momento el radar vale de nuevo a dos a tres, uno, dos voy a enfilar los dos es un compa de peleón este a la guerra los dos no creo, eso sí se lo superaré ahora lo tengo en la mitad vale bueno bueno sí 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 ajá sí sí vamos Vamos. Vamos, tarda muchísimo a cargar. Seguidos 36 ya tengo. Podría hacerme un fatality aquí, eh. No lo va a hacer, pero vamos. Te queda poquito que hace un fatality. Vamos. Hace un filo sísmico. Vamos. ¡Oh! Más rico que la echarla. Se la agarran a ella. Bueno, lo dicho, va a ser peleón esto. No le queda mucho tampoco a ellos. Venga, venga, venga. Tengo el ojo. Con cuidado. 824. Raine vamos a echarla. Raine está peleando ahí como valiente. A ver si lo zumbamos. A ver si lo zumbamos. A ver si lo zumbamos. No, no. Pero, no, vaya si. Viva ahí, ah. Es tal lo que creo que锅ets. Que aguante tienen, eh. Uno menos. Y ese no me acerco hasta que haga Rfter. No se lo cargan en ellos si quieren. Artilleros de caza, caza grandiosa. Vamos al equipo. Pica teniente. Estoy equipada la pica teniente. Estoy equipada aquí, fusiles y sigilo. Son inferiores. Bueno, pues en teoría ya está. No nos dejan grabar. Qué extraño, ¿no? Voy a coger la esfera esta. No nos dejan grabar. Interesante. Voy a coger como checkpoint este trozo porque si no voy a repetir todo para bajar. Si acerque a de media hora de vídeo otra vez. Vamos a ver si está... Yuju. Otro ascensor. Vale. No hay otro camino. O sea, ascensor y punto. Pues lo cogemos. Ah, es una plataforma de estas. Así, un ascensor. Lateral. Cubro de Evangelion. No. No. No está. No está. ¿Y esta sangre? Oh, no. ¡Por fin! Me estaba entrando hambre. Chul. Ese no es. Es él. Ese lleva a Yuyu. Y los demás. Dime dónde están. Buscas al mocoso. Ahí lo tienes. Sigue vivo. Aunque no por mucho tiempo. En cuanto al resto. Me temo que no he podido resistirme. Me los he zampado a todos. Bienvenidos a la sala de banquetes. El menú del día es... Vosotros. Si alguien se queda con hambre, el mocoso será un buen postre. Asesino. Soy Shor. Vuestro anfitrión. Shor. ¿Ese es tu nombre? Así me llama. No es que yo me acuerde. ¿De qué está hablando? Sí. Es el darle ver carne fresca. Los cloneses no me han... ...hundido nada. Que adulto. Los otros. Chicos. La cena está servida. Juro que no pararé. Hasta haber acabado con todos y cada uno de vosotros. Venga, charla ahí. Piñón. ¿Qué? Detrás de mí. Rey, charla. Somos sumas. No vamos a quedarnos quietos. Esperando a que nos coman. Monado. ¿Crees que eso funcionará conmigo? A ver qué tal te parece esto. Uf. No hace nada. Yo no soy cara metálica. Tendrás que esforzarte más. Volador no puede hacer nada contra él. Por favor, siempre... ...por atrás, ¿no? Enfrentarse a las caras. Desprotegirlos durante una cadena. Desprotección bloqueada. Resiste. Desprotección. Desprotección en una cadena. Los monstruos grandes pueden resistir los actes de desprotección. Sin embargo, las resultan más difíciles si forman parte de una cadena. Vale. Si te encuentras en esa situación, prueba desprotegirlos durante un ataque de cadena. Aprovecha la necesidad de defecto de cadáver de arte para llenar la vara de grupo. ¿Qué grupo? Te voy a enseñar demostrando cámara de día. Pulsa B en momento adecuado para que aparezca el círculo de cámara de día. Vale, vamos a ver. A ver, espirros. No, tío. No cargues. No, 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 no. No, no, no. Otra, no, no. Está eliminado al primero a dormir con estos y estoy confiando que no me saque más. Hay quien ataca a Sharla, supongo. Sharla que ya no está más cerca. Llegamos a menos. Llegamos. 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 Llegamos casi nada. ¡Muy bien! Hace el ataque de dormir. ¡Venga! ¡Sí! ¡Qué ha pasado! Rey Se han caído los dos Voy a dejarla Vea por mi ahora Wow Me gusta Fallao Voy a dejarla Y le voy a dejar Y le voy a dejar Y le voy a dejar No, no... Ya se va a que poner nosotros pequeños Ojo Queda solo él Así que invoque a nuevos Podría ser Más todavía, más difíciles Aquí no salgo Está dando el presentimiento Que de aquí no salgo Otro 97 Salai, Salai, Salai Salai No me ha dado tiempo Rain no me da tiempo a llegar Para la dinamita Bueno, vamos a luchar otra vez Contra él Nos cargan aquí desde el ascensor Vamos fuerte Vamos a correr Con este short Si me hace El aura de ataque en grupo No podemos hacerle algo No le quitamos casi nada Música 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 Amorein No, 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 no A ver que hace Charla Ya estamos Ahora Ahora tenemos 10.000 Esta mejor ya Cajo No No Tengo que pensar algo ¿Dónde sale eso? ¡Tú! ¡Olé! ¡Cómete esto, chatarra! Chico A ese momento Ahora Yuyu Otaron ¡No! ¡Date prisa! En estas condiciones incluso aunque salimos a Yuyu Otaron va Pero no vamos a hacer nada Si la visión no te gusta cambiaremos el futuro juntos ¿Entendido? ¿Entendido? Cambiar el futuro Claro, eso es ¡Ray! Me encarraré a Yuyu ¡Chul! ¿Qué vas a hacer? ¿Crees que la vuelve a detenerme? No lo creo Pero puedo hacer esto ¿Qué? Aunque si tu cuerpo de acabe Puede aguantar un río de éter ¡Chuju! ¡Despierta! Charla Deja que nos encarguemos nosotros ¡Aguanta viejo loco! ¡Muyere! ¡Cachivache! ¡Maldito seas! ¡Otaron! Se cae Shulk Qué puntería Chico ¿Podemos cambiar nuestro destino? Otaron No vas a morir aquí Hoy no No podéis vencerme Sal de ahí, rápido Se va a soltar Va Ya queda poco, amigos Pero antes Gador Va por ti Va por el pueblo de Colonia 6 Ojo Pero Esto no tendría que pasar Has cambiado el futuro Porque siguen pasando cosas diferentes Gador Te veré pronto Oh, Rain Con los pelos Podéis darte prisa Se va a caer el brazo Gracias Mejor dáselas a Shulk y sus visiones En cuanto vi al rey de Eter Supe que tenía que ser aquí Su ¿Estás a salvo? ¿Qué te había dicho? Juntos podemos hacer cualquier cosa Si Tenías razón Un chico que puede cambiar el futuro Retiro lo dicho, joven Hoy has realizado una proeza Yo no he hecho nada Lo hemos logrado entre todos Dime ¿Tu visión me ha salvado? Pero ¿Y los demás? ¿Qué le ha pasado a Gadot? Oh no Me?" Otro Ya veo Ahí Se ha caído Combate Toma esto Charla Cada el que haría que lo tuvieras El fusil Pues vamos al campamento Yuyo necesita la acción médica El montacarra se siente bien Desde allí es fácil salir Si funciona La sabremos cuando subamos Qué gracioso Es que no es verdad Si esto es la razón Vamos a dejar de ocuparnos por cada detalle Vamos Bueno tengo invitados a Yuyo y yuyo y Ahora vamos a cambiar el equipo Coger todo Derriba Cambiamos el equipo Vamos con Charla Vale pues lo vamos a dejar aquí justo en esta parte Ahora grabaremos la partida Y en el siguiente capítulo iremos al campamento a ver si yuyo está mejor y cuál es nuestro siguiente paso Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto ¡Gracias!